Yasmín Solano salió de las instalaciones de la distribuidora de vehículos MG a bordo de un flamante automóvil MG5, modelo 2023, que se ganó en la rifa realizada en la posada del Hospital Joya en diciembre pasado. Correspondió al doctor general de esa cadena, el doctor Armando Joya, a hacer entrega de las llaves del vehículo. Muy emocionada, Yasmín, colaboradora del Hospital Joya Riviera Nayarit, agradeció al doctor Joya y a la cadena hospitalaria en la que trabaja por la entrega del auto. Dijo que cuando llegó a la posada en diciembre, no sabía que se rifaría un auto y mucho menos esperaba ganárselo. Estoy muy agradecida, muy emocionada, no tengo palabras para expresar lo que siento. Estoy muy contenta y lo agradezco de corazón, dijo la ganadora. En el emotivo acto de entrega, el doctor Armando Joya comentó que en los hospitales Joya, todos son una gran familia y su relación de solidaridad va más allá del ámbito laboral. Agregó que la entrega del vehículo es algo muy representativo de lo que es la cadena Joya, que tiene seis hospitales en diferentes ciudades, dos de ellos en esta región. Al final del día, precisó, somos una familia. La filosofía del grupo es que todos somos relevantes y es importante reconocer el trabajo de todos. Jasmine es una madre trabajadora, tiene dos hijos y comentó que el nuevo vehículo le será muy útil para facilitar su vida cotidiana y, por supuesto, para seguir yendo a trabajar al Hospital Joya Riviera Nayarit, donde está muy contenta de ser parte de una gran familia laboral. CPS Noticias CPS Noticias